Tremendo Zafarrancho se vivió en una reunión informativa en la comisaría ejidal del municipio de Denabo, en donde los mismos ejidatarios detuvieron al comisario ejidal, Mateo Can Can, a su secretario y al presidente del consejo de vigilancia, quienes estuvieron encerrados durante casi hora y media en el baño de dicho local. Todo empezó cuando un grupo de 20 ejidatarios que le empezaron a exigir cuentas claras sobre la cantidad de 140 mil pesos, a lo cual se resistió el comisario, mismo que originó que se caldearan los ánimos de los más de 150 ejidatarios que habían en la comisaría, quienes detuvieron al comisario y a su comité, los mismos que fueron encerrados en un baño, al cual le pusieron mesas y sillas. No, porque dicen que no debe, no teme. Yo soy una persona libre, limpia, ahora me acusan de algo que me lo comprueben. Entonces creo que todas las cosas son sobre hechos. Entonces aquí me están privando de la libertad, entonces por eso yo ya puse una demanda ahorita al 066, ya viene gente ahorita. Todo terminó en una demanda interpuesta por los mismos afectados que fueron auxiliados por el líder ejidal, quien llegó de repente en la reunión después de su liberación del comisario y su comitiva se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público. En Calquiní, este fin de semana cayó granizo. La población manifestó su sorpresa ante este evento poco frecuente en la región y es que la lluvia se dejó caer desde el sábado por lo que vino acompañada de esta granizada. Protección Civil mencionó que las afectaciones son menores. En las instalaciones del Hospital Integral de Hopelchen inició la jornada de cirugía laparoscópica de vesícula, misma que concluirá el próximo 27 de mayo, donde se beneficiará a 15 personas y será completamente gratis. El costo es aproximadamente de $4,500 pesos. Sin embargo, la asistencia para la beneficencia pública se dota de este material para esta jornada de tres días, así como el apoyo del anestesiólogo. Con esta técnica es menor el tiempo de recuperación, pues el paciente solamente estará hospitalizado entre 12 y 18 horas. Con información de Erick Camal, Hermilo Casanova y Araceli Rodríguez, Telemar Noticias.